qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacción tuve y bueno amigos el día de hoy voy a ver un vídeo sobre las cosas que no sabían sobre españa el canal es de gestas de españa les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos sin duda hay muchas cosas de españa que desconocemos por ello hoy y con la ayuda de nuestro asesor e historiador fermín vamos a hablaros sobre 30 sabías que sobre españa sabías que antes de reposar en la catedral de sevilla el cuerpo de colón estuvo en el convento de san francisco de valladolid la cartuja de sevilla la catedral de santo domingo y la habana sin embargo parece que parte de los restos siguen en santo domingo o sea antes de reposar en un solo lugar estuvo su cuerpo de colón pues pasando de un lugar a otro curioso amigos sabías que el descubridor de la anestesia epidural fue el médico militar fidel pajes publicó su técnica en la revista española de cirugía en marzo de 1921 sabías que el jesuita del siglo 16 josé de acosta fue el primero en intuir que los primeros americanos llegaron al continente desde asia pensaba que asia américa estaban unidas o lo suficientemente cerca antes de descubrirse el estrecho de beric entonces posiblemente nosotros tengamos tengamos sangre asiática curioso dato amigos sabías que en 1735 el naturalista antonio de ulloa descubrió la provincia de esmeraldas ecuador un nuevo elemento químico este elemento fue el platino sabías que en 1394 el cardenal gil del borno fundó el real colegio de españa de bolonia fue el colegio universitario más importante de bolonia y modelo de otros fundados en españa y siguen activo ofreciendo becas a los universitarios más sobresalientes sabías que durante la antigua los habitantes de las baleares eran reconocidos como unos magníficos sonderos tal era su fama que eran contratados como mercenarios como hicieron aníbal en la segunda guerra púnica y julio césar en la guerra de las galias o sea valeros por lo que bien la imagen son personas que lanzaban piedras con unas me imagino que se llaman ondas no creo que se llaman resorteras sino ondas curioso o sea yo no me imagino que puedan hacer daño con esas ondas curioso raros tal era su fama que eran contratados como mercenarios como hicieron aníbal en la segunda guerra púnica y julio césar en la guerra de las galias sabías que odessa la tercera ciudad en importancia en la tercera guerra fue fundada en 1794 por iniciativa del español aunque nacido en nápoles josé de ribas almirante de la armada rusa durante el reinado de la zarina catalina la grande guau no lo sabías que la fosa de las marianas con una profundidad de casi 10,5 kilómetros recibe su nombre de las islas marianas llamadas así en honor de mariana de austria la segunda mujer de felipe cuarto después de que españa reclamara el archipiélago en 1667 curioso de sabías que el sur de la península ibérica se convirtió en una provincia del imperio bizantino entre los siglos sexto y séptimo hasta su conquista por los visigodos recibió el nombre de españa y tuvo su capital en cártago espartaria la actual cartagena guau sabías que hubo tres emperadores romanos nacidos en hispania trajano primer emperador de origen provinciano su sucesor adriano ambos del siglo segundo y teodosio el último en gobernar las partes occidental y oriental del imperio romano a la vez en el siglo cuarto sabías que la primera universidad de la españa cristiana y una de las primeras fundadas en toda europa fue el estudio un general de palencia fundado entre 1208 y 1212 sin embargo estuvo en funcionamiento sólo unas pocas décadas yo sabía que la primera universidad creo yo creo aquí en méxico fue fundada por españa creo amigos no sé mucho de historia pero creo sabías que la primera imprenta en américa se instaló en ciudad de méxico en 1539 no lo sabía sabías que la universidad más antigua de américa y que se ha mantenido en funcionamiento desde su creación en 1551 es la universidad nacional mayor de san marcos en lima perú y entonces la universidad más antigua formada por los españoles está en perú curioso no yo pensaba que era en méxico sabías que la primera mujer embajadora europea fue catalina de aragón actuó como tal en inglaterra antes de su boda con el futuro enrique octavo sabías que el inventor de la rosa de los vientos que aparece en los mapas fue el erudito ramón yul en el siglo 13 y 14 sabías que al parecer el dinero destinado para la catedral de málaga fue usado para ayudar a los rebeldes en la guerra de independencia de los eeuu también contribuyeron obispados y cabildos catedralicios del resto de españa no sabía sabías que francisco de vitoria dominico del siglo 16 es considerado como el padre del derecho internacional por teorizar sobre temas como los derechos de los indígenas americanos la guerra justa y las conquistas ilegítimas no lo sabía amigos voy a ver quién quién es amigos porque me interesa sabías que francisco de vitoria dominico del siglo 16 es considerado como el padre del derecho internacional por teorizar sobre temas como los derechos de los indígenas americanos la guerra justa y las conquistas ilegítimas wow a la vez me sorprende y a la vez no me sorprende para nada porque obviamente pues era me imagino que un religioso así que por esa parte no me sorprende mucho pero a ver a la vez y me sorprende porque pues se podría decir marco un antes y después algo así amigos sabías que santiago ramón y cajal es el padre de la neurobiología moderna por sus estudios sobre las características y funcionamiento de las neuronas sabías que el nombre original de australia era australia del espíritu santo nombre dado por el descubridor pedro fernández de quirós en el siglo 17 en honor a los austrias españoles guau sabías que el primer profesor universitario de raza negra en españa fue juan latino en el siglo 16 que ejerció como tal en la universidad de granada durante 20 años sabías que el inventor leonardo torres quevedo que vivió entre el siglo 19 y 20 fue el creador en 1920 del primer ordenador tal y como se entiende actualmente con la primera calculadora digital llamada aritmómetro electromecánico sabias que el ajedrez moderno surgió en los siglos 15 y 16 en españa el primer sitio de europa al que llegó el ajedrez en la edad media hacia el siglo 10 durante la época andalusí sabías que castilla y león es la región con más bienes culturales que son patrimonio de la humanidad con un total de 8 tampoco lo sabía sabías que la embajada de españa ante la santa sede es la misión diplomática permanente más antigua del mundo desde su creación en el año 1480 no lo sabía pero me lo imaginaba amigos sabías que ha habido tres papas españoles san damaso primero en el siglo cuarto y los papas borgia calixto tercero y alejandro sexto en los siglos 15 y 16 también hubo un antipapa español benedicto 13 conocido también como el papa luna no sabías que el primer concilio ecuménico de la historia el concilio de nicea fue presidido por el obispo de córdoba osio consejero cercano del emperador constantino primero sabías que el templo egipcio de de voz en madrid fue uno de los cuatro edificios que egipto regaló a los países que más se implicaron en la salvación de templos que iban a quedar bajo las aguas por la construcción de la presa de suán no lo sabía sabías que las cortes de 1188 celebradas en león han sido reconocidas por la unesco como el primer parlamento europeo de la historia al participar por primera vez miembros de la plebe sabías que hay muchas cosas que desconozco las fuentes del nilo azul fue el jesuita pedro paez en 1618 sabías que el primer ejército occidental en enfrentarse a uno japonés fue el español en el siglo 16 no lo sabía pero si había escuchado que había una batalla entre españoles y japoneses o samuráis algo así y bueno sabía eso pero no sabía que era la primera batalla entre un occidental y y un español algo así no pero no 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 sabía los japoneses fueron derrotados y apareció entre ellos la leyenda de unos demonios mitad peces mitad lagartos que derrotaban a los guerreros invencibles si el vídeo os ha gustado y queréis conocer más curiosidades sobre españa y nuestra historia no olvidéis suscribiros al canal y estar pendiente de todas nuestras y bueno amigos pues el vídeo ya acabó me pareció muy curioso el vídeo amigos no sabía casi nada o prácticamente nada del vídeo si la verdad me asombraron todas las cosas que yo no sabía la anestesia y otras cosas más que dijeron me gustó el vídeo me gustó el vídeo el canal es de gestas de españa les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos este fue el vídeo de hoy la reacción de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye amigos